El director de la CBC UGAD Pacífico ha manifestado que ya la corporación intervino en las quejas registradas en el Bajo Calima en torno a la supuesta actividad minera ilegal en la zona de Buenaventura. Ha manifestado que está prestado la atención ahora en la antigua Villa del Mar. Frente a las denuncias que han hecho varios moradores del corregimiento número 8, donde se señala que en varios lugares se estaría extrayendo oro de forma ilegal, la CBC inició diversos operativos de verificación en el sector del río Anchicaya. Igual se hizo para Anchicaya como medida preventiva para evitar que se presente este tipo de actividades. Igual estamos muy pendientes de lo que ocurre en las otras cuencas. Sobre la información entregada por los habitantes del Bajo Calima, donde también se relacionaba la presencia de retroexcavadoras en la cuenca del río Calima con la turbiedad del cauce, el director de la CBC expresó que en su momento la autoridad ambiental intervino. Lo que tenemos conocimiento es que hay minería artesanal. Obviamente no se descarta la posibilidad de que haya ciertas presiones de equipos pesados. Los funcionarios de la CBC en Buenaventura adelantan varios operativos de seguimiento a las denuncias que realizan los moradores de diferentes lugares ribereños, donde posiblemente se está extrayendo oro de forma ilegal.